Lo primero es que para Dios siempre tú y no sé, tú y no sé. Con estas palabras salió por la puerta grande del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Luis Michel Dicen, luego de que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional lo descargara de imputaciones de corrupción, argumentando insuficiencia de pruebas. De no cumplir con las reglas impuestas en el periodo establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de las reglas de su perfil. Ante la decisión, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, retomó sus críticas contra los jueces. Con relación a las dos personas que fueron descargadas, el propio tribunal reconoce que se presentaron pruebas, pero asumen que esas pruebas son insuficientes. Dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Dicen, incluso despidió a una persona que trabajaba en la lotería, que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude. Advirtió que el Ministerio Público no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un dictamen que obvia las pruebas contundentes contra el ex administrador de la lotería. Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los 10 acusados. Por lo que, por lo que hemos visto, en el día de hoy podemos adelantar que el Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión con relación a las dos personas que han sido descargadas por supuesta insuficiencia de pruebas, lo cual es una muestra de lo que hemos dicho en otras ocasiones que en República Dominicana en materia de corrupción hay que ser reprobada. El tribunal condenó, además, a William Rosario a siete años de prisión, implicado en el fraude mediante el sorteo de Quiniela celebrado el 1 de mayo del 2021. Eladio Batista Valerio a seis años de prisión por haber cometido los hechos que se le imputan. Mientras que Felipe Santiago Toribio fue declarado culpable, condenado a cinco años de prisión, dos de ellos suspendidos, Carlos Berigüete, Jonathan Brea, Valentina Rosario Cruz, fueron condenados a cinco años de prisión, también dos de ellos suspendidos. Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron también declarados culpables y condenados a cinco años de prisión suspendidos de manera total. Para EN Televisión, José Elena.